Buenas tardes, pues aquí estamos en la administración de lotería número 2 de Tomelloso cargados de energía positiva porque este año también, igual que nos ha pasado durante muchos años vamos a dar premios, no uno, hay que dar muchos premios porque oye, en la lotería de navidad del gordo no solo hay un premio, hay muchos y además recordaros que mañana estamos en el restaurante Triana que ya sabéis que su número también durante varios años ha dado diversos premios así que bueno, vamos a comenzar os recuerdo que tenéis que tener desde casa si queréis hacer el ritual no es necesario que lo hagáis en estos momentos quien lo quiera seguir ahora mismo puede hacerlo pero si no, luego lo puede hacer con el vídeo grabado y recordaros que además estamos preparando el talismán de la suerte 2021-2022 también dedicado a la lotería este ritual es para la fortuna y la fortuna nos puede venir de diversos o por diversos caminos así que centrar vuestra mente en aquello que queréis conseguir en vuestra vida y vamos a por ello ¿qué vais a necesitar vosotros? muy sencillo, una copita de agua vais a poner la copa de agua encima de vuestros décimos y una vela blanca ¿cuándo tenéis que encender vosotros vuestra vela blanca? cuando yo encienda esta vela que tenemos aquí la vela de siete mechas que es con la que vamos a abrir el ritual ¿y qué tenéis que decir? esta frase que todos los que habéis comprado lotería ya os he mandado una imagen con los números y este estacismo que vamos a decir para que lo comprendáis que es una frase mágica para atraer precisamente eso que estamos buscando la fortuna dais un vacate recordad que mañana haremos otro ritual en el restaurante Triana para aquellos que queráis seguirlo mañana pues vamos a dar, comienza el ritual tener vuestra mente aquello que queréis conseguir en vuestra vida aquello que queréis que venga por buen camino o incluso aquello que queréis apartar definitivamente de vuestro camino de aquello que os molesta que no queréis que esté presente porque no os hace fluir recordad que es fundamental para la magia vuestra fe y sobre todo la seguridad en que podéis vamos allá que no es que no es no es que no es que no es En este momento tenéis que encender vuestra vela blanca. En este momento tenéis que encender vuestra vela blanca. En este momento tenéis que encender vuestra vela blanca. Concentrar vuestra mente en aquello que deseáis conseguir para antes que finalice el año o para este próximo año. Aquellos planes que tenéis en vuestra mente pero todavía no se han hecho realidad. Aquel dinero que necesitáis para resolver algún problema. ¿Tenéis? ¿Tenéis? Si tenéis algún fallecido que consideréis que puede ser vuestro perfector, tenerlo en vuestra mente. Pedirle que os ayude. Porque aunque estén en diferentes planos nos están ayudando. Daishu Vakate. Daishu Vakate. El santo o entidad, a quien le tengáis fe de devoción. La magia es un acto simbólico para activar nuestra mente poderosa. Aquello que todos podemos conseguir pero simplemente nuestra mente no está preparada para ello. La magia nos ayuda. La magia es un acto simbólico para activar nuestra mente. La magia es un acto simbólico para activar nuestra mente. La magia es un acto simbólico para activar nuestra mente. La magia es un acto simbólico para activar nuestra mente. La magia es un acto simbólico para activar nuestra mente. La magia es un acto simbólico para activar nuestra mente. La magia es un acto simbólico para activar nuestra mente. La magia es un acto simbólico para activar nuestra mente. La magia es un acto simbólico para activar nuestra mente. La magia es un acto simbólico para activar nuestra mente. La magia es un acto simbólico para activar nuestra mente. La magia es un acto simbólico para activar nuestra mente. Y ahora con este incienso, con oro también, vamos a llamar a la fortuna. Y ahora con este incienso, con oro también, vamos a llamar a la fortuna. En el altar hemos puesto un poquito de coñac, unos bombones. Vosotros, si recordáis aquello que le gustaba a vuestros difuntos, podéis ponerlo también en vuestro altar en casa, en lado de esa copa de agua y esa vela blanca, que os recuerdo que debe de consumirse completamente. Y luego el décimo, guardarlo, si puede ser, con algo de oro, de plata, con un material valioso. Y aquellos que tengáis el talismán que estamos haciendo hoy, que lo tenemos aquí, ponerlo dentro de vuestro talismán. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Y ahora tengo por aquí a la persona que mañana va a estar con nosotros en el ritual. Bueno, cuéntales, ¿dónde vamos a hacer mañana el ritual? Mañana vamos a hacer el triana, como siempre, con todos los años, el amor, el cariño, la suerte y el dinero. ¿Y qué número jugamos este año, Pablo? Este año jugamos, es que este año sí que vamos a pegar los zapatatos. Recordad, son muchos premios en la administración número 2 de Tomegueso. No se os olviden, mañana, a partir de las 7 de la tarde, ya podéis, bueno, si queréis venir antes a tapear, ya podéis venir al ritual y a todos los eventos que vamos a tener en el restaurante Triana. Y recordad que la fortuna este año está de camino. ¿Tú te atreves a ser rico este año, no, Pablo? ¿Tú te atreves a ser rica? ¿Vosotros os atreveis a ser ricos? Sí. Sí, pues, nos vemos. Pero además, más ricos.